En el marco del Día Mundial de la Salud y mientras el planeta sufre los embates de un virus que se convirtió en pandemia, los sistemas de salud, médicos y personal sanitario se encuentran en el foco de atención. Sin embargo, poco se escucha acerca de cómo se ve afectado el estado mental y emocional de quienes trabajan día y noche por salvar vidas afectadas y detener el brote. La exposición física al virus, al exceso de horas de trabajo ininterrumpidas y la demanda emocional puesta en juego en la atención a pacientes contagiados convierten a los médicos y enfermeras en las víctimas más propensas a desarrollar malestares psíquicos. Su estado mental es actualmente similar al de un soldado durante su traslado al frente de batalla. Paradójicamente, un día como hoy, los profesionales de la salud del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar solicitan al Gobierno Nacional el pago de los honorarios de los meses que les adeudan. En este momento el principal problema es la falta de salarios. Nos adeudan desde mayo de 2019, fue el último pago que recibimos en enero de este año. Es decir, tenemos una deuda acumulada de 10 meses en este momento. Además de eso, pues estamos hablando de equipos de protección personal, de rutas claras de atención para las personas afectadas por la infección respiratoria aguda. Pero lo más importante es el pago. Pero lo principal es el pago de nosotros. Realmente que nosotros recibamos la remuneración por nuestro trabajo. Tenemos una deuda inmensa. Estamos obligados a venir a trabajar con nuestras familias en cuarentena sin tener asegurado el mínimo vital. Entonces lo que pedimos es que nos respalden, no tanto con aplausos o nombrándonos euros, sino dándonos el justo pago al trabajo que nosotros ya hemos brindado a la institución. ¿Cuántos trabajadores más o menos están afectados en estos momentos? En el hospital hay 700 trabajadores, esa es la nómina, y todos tienen retraso en el pago de sus salarios. De diferente monto, diferente tiempo, pero todos estamos atrasados. ¿Y qué epidemia comenta el Gobierno Nacional? Que dentro de los recursos que se están generando para la atención de la epidemia, le den prioridad al pago de los salarios del personal de salud para que nosotros podamos tener nuestra mente en claro para poder venir a atender pacientes sabiendo que nuestra familia tiene su vida asegurada. Nuestra preocupación es que a las empresas que contratamos con el hospital nos hacen llegar los pagos en la medida en que ellos les pagan. Y como el sindicato no está recibiendo pagos, tampoco genera pagos para nosotros. La preocupación de nosotros se basa en que el Gobierno ha dispuesto de tantos recursos, que ha mandado salvavidas para todos los gremios, y nosotros los trabajadores de la salud que tenemos que enfrentar el coronavirus, más toda la problemática que tenemos individual, personal, de nuestras necesidades, no tenemos de qué disponer. Estamos líquidos. Necesitamos que el Gobierno nos gire dinero, pero que sean dispuestos para el pago de las acreencias de nosotros los trabajadores, porque si están llegando los dineros, pero se están utilizando para otras cosas, menos para el pago de las deudas atrasadas, que van alrededor de 10 meses de atraso desde el 2019 hasta la fecha. Bueno, el problema es de diversos factores. La falta de pago acarrea de que muchas enfermeras, las personas que se ganan un mínimo, un poquito más, no tengan el suficiente dinero que en esta época requiere, porque vemos que han aumentado los costos de todo, incluso los taxis y no hay servicio de colectivos en los cuales ellos puedan transportarse, y sin dinero menos. Y uno de los compromisos del Gobierno Central era que iban a ver cómo ayudaban a este tipo de personas para que pudieran hacer su sitio de trabajo.